Soy partidario de que haya un debate. Desde luego, yo no soy partidario, lo digo abiertamente, de lo que se denomina los vientres de alquiler. Yo creo que en el momento en que entran en juego las contraprestaciones económicas y eso en España está prohibido, y yo estoy de acuerdo en que esté prohibido en España, pero en relación con lo que es la gestación con carácter altruista, pues que se abra ese debate y veamos qué sale de ese debate. Pero de verdad, que lo hagamos de forma serena, sosegada, razonable, admitiendo todos los puntos de vista que pueda haber y tratando de llegar a la mejor conclusión. Y siempre con un objetivo que no debemos olvidar, el interés prioritario de los menores.